Buen día para todos amigos, el día de hoy queremos contarles que nos dirigimos hacia una nueva aventura, vamos a ir hacia el río Cuchillá y les vamos a mostrar un poquito el recorrido, casi siempre no mostramos el recorrido, pero el día de hoy sí, entonces aquí se encuentran ya los compañeros, ahí está Zaira saluditos amigos, llevándoles un video más acá por estos senderos, es que pues muchos de los amigos les gusta cuando nosotros salimos en estos paseos y pues igual a mí me gusta porque por estos lugares yo nunca he venido y entonces pues hoy vamos a darle ahí el recorrido ¿Por qué la haces Zaira? Porque allá hay otro camino mismo para aquí ¿Tampoco? No No, ni un lado Yo pensé que por allá íbamos a ir Bueno amigos y como muchos han dejado comentarios ahí que para que las chicas estén más cómodas que usen pantalón y pues aquí Aquí Zaira y Cindy sí, trajeron pantalón pero las otras primas no Entonces, entonces así está el asunto Como ven hoy madrugamos Nuestros ojos están luchando No te vas rodando ¿Qué? Allá va a que están a la batalla Yo mejor voy a rodar así Bien, primero allá va Oye, Lida, allá va a morir a ver con todas las chicas La gente no han visto ¿Ustedes patojos tampoco han venido? ¿No? ¿Por aquí no? Una vez vinieron pero uno le estaba diciendo ya al Carlos Ah, no es la grita, pero no, pero no vamos a salir cuando entramos allá No vamos a salir allá en las nubes, ¿sí? Porque aquí no está bien, ¿sí? Ah, yo ni idea cómo está aquí el camino también, pero así como estamos a la hora de ahorita, pues es bonito correr, caminar Sí, porque está fresco Ajá Ya, no es tarde, y viene a los hijos Hay lugar donde yo me voy a poner a correr, tal vez está directo al barranco Bueno, entonces tenemos aquí más o menos hora y media para llegar en el río Porque como es pura bajada, en cambio cuando es subida pues allí se complica más Sí Entonces vamos a hacer hora y media prácticamente ¿Hora y media? Ajá Cuando ya caminamos un poquito ya se ha enfriado mi pie y ahorita como que se ha enfriado Está bien ¿Quién está ayudando aquí? Pero usted me está ayudando, yo te estoy ayudando, o los dos, los dos O el mío, este yo Y gracias, ahí no vamos a bajar el café Mirazai no vamos a dejar hablar el café Está preparado este caminito Con el ¿Ahorita qué? ¿Ahorita sigue igual? Fíjate que aquí ya sembraron café, aquí no era así antes Porque estaba muy diferente Aquí sí, solo era pelo Sí Ahorita manzoneta Vamos a ver. ¿Qué traes ahí? Onda. A mi onda, por si aparece una ardilla ya va para el desayuno. Lo que no puede faltar cuando uno sale en la naturaleza. Obviamente su hule, verdad. Un montón de piedras. Aquí activo, viendo que ahí nos dirigimos a una aventura bastante bonita y ahí nos vamos a enseñar al recorrido cómo está el camino por aquí. Complicadito, pero bonito. Bueno, entonces estamos mostrando aquí el recorrido, mi gente. Y... Como ustedes saben, verdad, que aquí nosotros les llevamos estos bonitos videos de naturaleza. Como recuerdo, les decía una vez que estos videos son muy sencillos, pero no lo van a ver en otro lado. Solo aquí, en nuestro canal Gente de Guate. ¿Qué hay? ¿Qué hay? No, arrastran, diva. Comadrejo. Comadrejo. Bueno amigos, entonces ya caminamos aquí más o menos media hora en este camino que está así bien estrecho, pues. Pero, tomamos este atajo porque es más más rápido. ¿Por qué no te tiras de aquí? De verdad. Buen consejo. Buen consejo. Está bonita, está feliz también. Recuerdo que hace no sé cuánto tiempo venimos aquí con la señora Brenda también. ¿Ah, sí? ¿Verdad? ¿Sí, yo recuerdo ese tiempo? No sé. No sé por qué yo no vine por acá. Yo creo que estabas premiado, por eso no veniste. Acaba en Babilonia, hice mucho. Estabas en una vara bien asada. Sí. Ustedes cuando caminan muy, no les agarra así como una picazón. Ah, no. Les empieza a picar. Yo pensé que iba a temblar. Ah, a temblar en la cadena. Pero en la picazón, ¿no? Picazón, nada que ver usted. Picazón no pasó. ¿Para dónde agarra la picazón? Aquí. En las piernas. Sí. Bueno, por acá van a tener mucho cuidado, porque aquí sí está muy feo. Yo esto lo voy a grabar. Espérame, espérame. Dame tiempo que me baje. Ahí hay unas flores. Unas flores, ¿eh? Sí, esas son flores. Pues sí. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué está difícil, Misha? Cudiado, cudiado, Dios. Se asustó la cámara. Ajá. Sí, hasta la cámara, ahí está el lereque. Fíjate. ¿Ves la calda que hay flores? Ajá. Es el son rosado. ¡Ah! ¡Ah! Sí. Ese ténis de... ... ... ... ... ... ... Porque él tiene su fuerza. Ah, sí. Tiene buen lomo. Tiene buen lomo a hacer tacos. Bueno, entonces nos estamos dirigiendo en el río para llevarles allí más contenido a ustedes, mi gente. Contenido así, extremos. Extremos. Vamos. Contenido de naturaleza. ¡Uh! Ya pues me recuerda el camino del volcán. ¿Verdad? Creo que el volcán está más limpio. Como aquí es más naturaleza. Sí. Vamos. Mira, Uto. Un gran panela, ¿verdad? Oh, de verdad. No le vas a molestar a tu margen. No, es que no tiene, ¿cómo se llama? ¿Quién fue? ¿Será? ¿Quién fue? No vaya a ser que es donde los... ¿Cómo se llama? Las africanas. Ahí si ya. Ahí está el panalito. Allá hay un nido ardilla. Reciente. Ah, sí. Pues regresamos, lo vamos a bajar. Ah, va. Yo lo que estoy pensando mucho es en el regreso. Va a estar más bonito. Ah, sí. Yo me estoy cansando ir para abajo. No, no pienso. Mejor ya no regresamos. Sí, es que ahí. Allá, en la próxima camioneta están los niños. No puedes irse a hacer carro, regresar mañana. ¡Oh! Polar, ya le encantaron. Ya, ya se quedó. Polar, siempre viene a esa costumbre de que nos acompaña y después... Después con que se arrepiente y se va, se va de regreso. un poquito más grande, para que ya lo mostro a ti. Ya. Ya estamos. Por aquí, muchachos, creo que hay nidos de algún pájaro. No, esos quedan allí. Sí, porque hay popó, hay popó de pájaro. Yo creo que el polazo es donde se metía y yo no los encuentro. Sí. Avancemos. Yo voy a quedar leña aquí, ¿no es? ¿Qué va a hacer? ¿Qué hay, Carlos? Es un sonorado. Naranja. Carlos, ese es el lugar donde hay que contar el suelo, ¿qué vemos? No, nada. No. ¿Qué? Ni cerca. ¿Cómo se ha de pasar? No, sí está hasta el otro lado. Es cierto, allí también hay un camino para venir aquí, ¿no es? Sí, va. Sí, va. Ahí les enseño. Ahí les enseño. Ahí les enseño. Ahí les enseño. Ya van a llegar casi a medio camino. A ver. De esta bajada, ¿no? Ya van a llegar a otra media hora de camino, sí. No. No, no. ¿Qué traes en tu mochila? Solo mi tortilla y mi agua pura ¿Solo eso? ¿Entonces no pesa mucho? No, pues mira, pulpo que yo solo le metí, ¿sabes? Está bien, yo que tanto trae desde si, ¿ah? Bueno, el día de hoy está aquí algo nublado y eso nos favorece para caminar, ¿verdad? No hay tanto calor, entonces está muy bonito para hacer este tipo de aventura Y esperamos que el día siga así para que no vamos allí a sufrir caminando Sino que vamos a disfrutar de esta bonita aventura Esto me gusta vestir el día de hoy 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 ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama ese pájaro? Guardia o guarda Guardia o guarda ¿Se está sudando? ¿Vos está sudando? ¿Ese es el pájaro? Pero tiene otro canto más bonito Tienen dos tipos de canto ¿Sí? No sé si es eso o es eso Este parece el terri donde aquí ya está metiendo ¿Pero qué edad? ¿Aquí edad? Uy, vamos a un día correr, quebramos el cacho ¡Vamos a un día! ¡Vamos a un día! ¡Ya volvemos! ¡Terry es un perro incansable! ¿Dónde está metiendo? ¡Cuidado a Terry! Ahí está el terri incansable con la lengua de afuera ¡Ah! ¡No! ¡No! Ya sólo como una hora y 15 minutos para al suprima Señor ¿Así que? ¿Ah? ¿Es? ¿A dónde vieron a lo mejor? ¿Una qué? Aquí aparece una puerta aquí Se puede abrir aquí ¿Qué tal si van al cerro, pues? Muchapas, yo creo que aquí donde vamos, ¿no es? Sí, gracias ¿Por aquí, pues? Por allá, a ver, ¿qué pasa Camila? ¿Aquí ve? Sí, gracias por allá Así está, me voy Tienen que regresar por ahí A ver, ¿quién quiere licha? Ahí ve ¿Dónde está? Ahí está Aquí sería bonito Sembrar marihuana No salir Está escondido Ahí está la licha La licha licha La doble vida de licha Esa planta tiene muy mal olor Ah, ¿sí? Solo lo movieron ya Ya huele feo La primera que se cayó, mucha La primera que casi se cayó No se cayó No se cayó No se cayó Eso así Quise descansar en su rato ahí Sí Es un picarco Está bien Sí A ver Ahí ve Es que yo pienso, así como donde hemos venido, pues, ¿quién para? Ajá, y siguen, ¿de quién será ese terreno? Por eso no siembran, porque están muy parados. Le estoy diciendo a la vista, pero ni el volcán no es así. Ajá. Si apareció el polar, si no le encantaron. Le encantaron, pero hacen... Todo esto sí ha caminado. Pueden ver hasta arriba. Hasta allá donde salimos. Con razón ya estoy cansado. ¿Y ustedes no? Todavía no. Pero más como no es pura subir, pues, nomás con la lengua afuera. Ajá. Soles los fiestas. Porque es bajado. Ajá. ¿Para encerca? Sí. Sí. En el volcán. Sí. Sí. Cabal en el volcán. No sé esto, ¿no? Hoy sí ya está saliendo el sol. Hoy sí. Lo que pasa es que como estábamos allá en medio del monte, ¿no? Cabal. Sí. Sí. Sí, porque donde pasamos me imagino que había nubes porque allá se está alumbrando y aquí hay una parte que está alumbrando y otro lado. Cierto. 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 Pero aquí vamos a venir a buscar hongos cuando es temporada. Sí, va. Aquí se ve como que sí. Sí. Sí hay hongos. Aquí hay los anaranjadicos. ¿Verdad? Ya me lo estoy imaginando. Mira, aquí hay leña también. Hay que llevar un poco. Eso está bien seco porque como ya no lo llevan, o sea, no lo llevan porque está bien lejos. Sí. Y cuesta para sacarlo. Todo eso nos falta, primos. Miren toda la montaña, ¿eh? Hasta allá vas a pasar, me imagino. Sí, pues. Allá donde se puede ver ese caminito, vas a pasar. ¿Ah? Ya tienen hambre. ¿Pero traen algo para comer, pues? Yo desde que me levanté. Yo que sea agua pura. Eso es algo. Bueno. ¿Tú? Entonces los que traigan algo, ya vamos a desayunar. Una tirolesa. Una tirolesa, ¿eh? Por cierto, yo no traigo nada. Si es que Zaire trajo algo, pues vamos a comer. Y si no, aguantará más. ¿Y en tu mochila, qué trajiste? Mi mochila solo trae una pantaloneta, mi toalla y los accesorios para grabar. ¿Tú me llevas ventaja? Yo no traje toalla. Yo tampoco. Ni accesorio para grabar. ¿Sí? ¿Su celular? ¿Ustedes ni calzoncitos, ¿no? No. Yo no traje. Yo no traje. Yo no traje. De todo modo, cuando regresamos va a haber calor detrás de mi santa en casa. No, 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 no. Así líquido. Bueno, muchachos, gracias por ver nuestros videos. Y nos vemos allá en el desayuno. Chau. Chau. Chau.